El pecuario de Carlos Cazares, le pasamos la formación del bonito. Cualquier novedad, cualquier golcito que nos giras a Villar, en este momento... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gol! ¡Gol! ¡ inmuev在這種築明 Have you go home these days estas... Error private objective. Error was. ¡Fueraar! 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 wählas, vu对! ¡Fueraar! ¡Arrival a valle shorty! ¡Fueraar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡HPlease会 describes la essentia mas Blake france! ¡Gracias! 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 Bueno, el debut esperado, un triunfo, de aquí en más empieza con un camino diferente, ¿no? Por lo menos con la victoria ya arranca distinto. Sí, es un equipo difícil, duro, la verdad estamos contentos porque siempre es importante ganar para mejorar a partir de los triunfos. Tenemos que mejorar muchas cosas, es el primer partido, así que bueno, veremos cómo avanzamos en el campeonato. ¿Qué es lo que pudiste observar de tu equipo? O sea, por ahí sí, o ellos lo van a trabajar entre semana, por ahí donde estuvieron alguna... No, sobre todo la actitud de los jugadores, digamos, el compromiso, la entrega, el estar metido dentro del partido, el saber que nos jugamos cosas importantes siempre, todos, nosotros, los jugadores, todos los grupos técnicos, el club, entonces, lo que es importante es, sobre todo eso, los valores. Gonzalo la busca, la busca y al final siempre tiene una, ¿no? Sí, sí, Gonzalo, por suerte se le dio, es importante para el equipo. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué partido? ¿Con quién le toca? Con Ramallo, 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 con Ramallo. Con Ramallo, 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 con Sí, sí, sí. Es duro, duro. Va a ser duro. Es una zona muy pareja. Creo que Alvarado es uno de los candidatos. Habría que arrancar ganando. Creo que lo hicimos. A lo largo de los 90 minutos creo que fuimos más. Creo que fuimos los que intentamos. Siempre que se pudo, ¿no? El partido trabado, pero siempre que pudimos creo que intentamos hacer el juego nuestro. Después de tanta espera que llegue el partido, los nervios se fueron calmando de a poco. El primer tiempo le costó un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada porque ellos plantean un partido de mucho roce, un partido físico. Y bueno, nos llevó medio tiempo agarrarle la mano. Creo que el segundo tiempo donde pudimos sacar un metro, donde pudo agarrar la pelota, los jugadores que saben, como Luca, como Johnny, creo que ahí se vio un poquito de este agropecuario. Pero bueno, lo importante es los tres puntos. Yo creo que se trabaja más cómodo con los tres puntos en casa. Después del gol, la serenidad para manejar los tiempos del partido. Sí, sí, sí. Creo que en eso es en lo que los más grandes tenemos que apuntalar. Y creo que, bueno, estuvimos a la altura del partido, estuvimos a la altura de la categoría. Y bueno, vamos a dar pelea. Eso es... ¡Mainta! Lo que estamos es para la pelota, nos preparamos. Felicitaciones, un gran debut. Gracias, gracias. Y bueno, saludo a toda la gente que se llegó hasta acá. Y más que nada también a mis compañeros. Y porque creo que lo hicimos bien y creo que estamos a la altura. Con unidad, sacrificio, lo acabamos de dar. Gracias. Bueno, Gonza, gran debut en la categoría. Primero gol oficial en esta tercera categoría del fútbol nacional. Fue una buena victoria para arrancar. Sí, obviamente que muy contentos por el arranque. Era lo que nos habíamos propuesto. Arrancar de local ganando. Se nos pudo dar, obviamente, que el ritmo se notó. De muchos, me incluyo, que no conocíamos la categoría. Y tiene otro roce, otra velocidad. Nos costó el primer tiempo porque metieron mucha presión en la mitad de la cancha. No la podían agarrar los volantes nuestros. Por arriba los defensores sacaban todo y se complicaba. Así que nada, complicado, pero lo importante era ganar. Y se nos dio. Agropecuario demostró que la categoría no le queda grande. Y hasta ahora, por lo que vemos, parece que no. Arrancamos ganando y esperemos que sigamos así. O por lo menos mantenernos arriba, que es lo que nos propusimos. Particularmente, ¿qué sentís del primer gol oficial en la categoría? De un hombre de Carlos Casares, nada más y nada menos que el capitán. Sí, nada, contento. La verdad que uno siendo delantero siempre se propone hacer goles. A veces no se puede. Trato de dejar lo mejor para el equipo. Hoy se pudo dar justo en el debut nuestro de este torneo Federal A, que es algo importante. Y obviamente que para mí también, porque así lo siento. Gonzalo, uno veía que tuviste muy poquititas y las que tuviste fueron bastante sucias. La única que te llega con claridad es la que terminás convirtiendo. ¿Esperabas que iba a llegar alguna jugada así o ya veías que como iba pasando el partido, las cosas no se iban a estar dando? No, obviamente que ya sabíamos. Es más, en los entrenamientos también se nota, la clase de jugadores que vinieron, que tenemos otro roce. No hay tanta disponibilidad como para tener posibilidades de gol. Hay que esperar, hay que ser un poco paciente en eso. Y confiaba que alguna me iba a quedar, obviamente que por ahí hubiese querido que sea antes. Pero bueno, nada, lo mejor era que llegue, llegó y por suerte entró. No alcance a acabeciarla bien, pero con el hombro, pero bueno, entró. ¿Y terminaste en tiro? Sí, sí, bien, gracias. Raúl, un domingo donde se están de poco juntando con la gente como para, bueno, llevar, mostrar al frente al municipio el reclamo que vienen haciendo desde allá. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hace mucho tiempo, hoy es un día de mucho frío, pero el frío no nos va a impedir para que nos manifestemos, sobre todo y en especial, porque hace una semana un impaciente, un compañero nuestro, Felipe Oscar Dinaro, ingresó a terapia del hospital y no recibió el tratamiento de diálisis, ni tampoco fue trasladado durante esa semana, o sea, se perdió tres sesiones de diálisis, según nos informa la familia, poniendo en alto riesgo su vida una cuestión que ya fue decidida por sentencia judicial, que se tiene que cumplir, que el intendente personalmente se comprometió a cumplir, bueno, tampoco se cumple, por eso el motivo de nuestras remeras cumplan con diálisis y como vos decías, un reclamo de hace tres años, con el cual seguimos, seguimos luchando a pesar de la sentencia obtenida, a pesar de la presentación de la Universidad de Palermo, bueno, los pacientes siguen viajando, mientras el intendente de nuestra ciudad se encuentra en un viaje de placer, los pacientes en diálisis de Carlos Casares tienen que seguir viajando, pero no por placer, obligatoriamente para permanecer con vida. Raúl, señalabas vos recién de que ingresaron a terapia, si yo no tengo mal entendido, en su momento habían señalado por propio municipio que lo que era diálisis de urgencia, como así lo señalaban, en terapia estaba, o sea, tampoco está funcionando eso. Hay un paciente que no fue trasladado, al menos no sabemos por cuál es el motivo, así lo ha manifestado su familia en la página de Facebook, la señorita Marcela Páez, que va a venir acá junto a nosotros, el hijo de Inaro, se han quejado por esa situación, así que bueno, no están cumpliendo con diálisis aguda, porque tampoco hay un nefrólogo incorporado al hospital que esté viviendo en Carlos Casares, para hacer diálisis aguda se necesita un nefrólogo, entonces bueno, esa medida había quedado ya resuelta por sentencia judicial firme, sin embargo no se cumplen las sentencias judiciales en Carlos Casares. En la obra, por ahí la memoria me falla, pero hablaban de un millón de pesos en su momento, lo que podía haber salido a ser todo el lugar para que funcione el diálisis, digo, se han comprado otras cosas con otro valor, pero eso ha pasado, digo. Esa no es una cuestión que le ocupe a los pacientes, el presupuesto lo maneja el intendente, y es muy por encima de lo que cuesta el servicio de diálisis en relación al presupuesto municipal. Bueno, te digo porque se habló mucho de que necesitaban el dinero y que el dinero ya lo tenían. Seguro, la asignación de recursos en Carlos Casares no se hace teniendo en cuenta que la Ciudad de Luz es un bien social, un bien prioritario, así que... ¿Cuánto hace que salió para recordar a la gente el fallo por parte de la justicia que lo obligaba al municipio a tener... A entrar al servicio en 90 días, una resolución que fue apelada, pero que tuvo fecha de agosto del año 2015. Y el intendente municipal también firmó un convenio por el cual se había comprometido en 2014 a tener la obra terminada para el 12 de agosto del 2015. Con nada de eso se ha cumplido. Raúl, ¿ustedes han ido hasta el sector donde está allá en la zona del hospital para ver cómo está la obra, si va avanzando, si está paralizada? Sí, los pacientes hacen una recorrida generalmente por la ansiedad que tienen ellos a resolver su problema y a atenderse en Casares. Pero la cuestión de edilicia no es algo que ellos tengan que ocuparse en controlar. Ni siquiera con la obra terminada se cumple, porque lo que se exige es que haya un servicio real funcionando. Te planteaba esto, ¿por qué por ahí vos como representante de ellos también si te acercaste, teniendo en cuenta eso, con las autoridades municipales para preguntarles qué era lo que iba pasando y por qué estaban desobedeciendo esta orden judicial? Bueno, eso es una cuestión que tienen que explicar las autoridades judiciales. A nosotros no nos interesan cuántos ladrillos hacen falta o si el techo está terminado o no, porque es justo la obligación de la municipalidad de prestar un servicio en concreto, el servicio de salud a los pacientes. ¿Y en cuanto a la justicia, te has acercado, por qué no estás exigiendo que se cumpla? No, la justicia lo exigió y es una causa que tramita ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y obtuvimos cuatro sentencias firmas que han, la última, exhortado a las autoridades municipales al rápido impulso de la obra del centro de diálisis. Pasado ese tiempo, si no, por ahí estoy equivocado, pero al municipio no le cobraron una especie de multa, no sé si es el término adecuado judíricamente, pero que en definitiva estaría pagando el pueblo. Hemos solicitado la aplicación de las treintes, es una pena que se inviertan mal los recursos, que se utilice el dinero del pueblo para otras obras y que además tengan que pagar multas, ¿no?, por no prestar un servicio de salud indispensable para la vida. La verdad que sería muy penoso que lleguemos a esa situación. Porque no lo paga el funcionario, lo pagamos todos. Exactamente. Y de ahora en más, además de allá de esta marcha, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, veremos qué respuesta tenemos. Hemos traído una nota para el intendente municipal donde le adjuntamos copia de la última sentencia y, bueno, esperemos tener respuesta. ¿Tienen previsto que lo reciba? Hoy domingo no creo, no sé si él sigue en el exterior, si se encuentra acá en Carlos Cazares. Vamos a dejar una nota. Si hoy no se la podemos entregar, lo vamos a hacer durante la semana. No, 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 no. Para el intendente municipal Vamos a ver, vamos a dejar que queráis... Aquí hay que dejar que nale. Comoh rejoira. Ya está viendo lo quien no dice que lo va a hacer, pero ya no me lo pregunto como pues. Si no, en general, voy a ir a la norma. Podemos hacer la oportunidad. Así me voy a probar un momento natural. Cabeína. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.